Si él a mí me mata, hoy o mañana, si tienen conciencia, se van a acordar de esta cara. Porque él me dijo, yo salvo y te mato. Me lo dijo, salvo y te mato. Esa es la justicia que tenemos en este país. La familia perdió todo en el incendio, además de efectos personales, la mercadería que comercializan como vendedores ambulantes. Piden ayuda a la Intendencia de Montevideo para levantar los escombros de la casa que fue consumida por el fuego, pero también donaciones de particulares para volver a empezar. Por cualquier colaboración, comunicarse al 096 80 89 80.